Tenemos aquí a Jesús Antonio Maca, consejero mayor del CRIP. Consejero, ¿cuál es el mensaje a los medios de comunicación, a la opinión pública a esta hora desde este espacio? Estamos en Minga, pero también con noticias negativas de altos funcionarios del gobierno que vienen denigrando de nuestra organización, considerando de bajeza este movimiento. ¿Qué decirle a Colombia, qué decirle al mundo desde este territorio? Bueno, al país decirle que es preocupante la forma como el gobierno nacional ha venido haciendo unas críticas denigrantes a nuestro movimiento, lo cual rechazamos rotundamente, ya que en dicha grabación se ha visto como hay un racismo, un racismo total, al punto que mencionan querer acabarnos, y eso es muy delicado para nuestro movimiento. Pero no así, nosotros no bajamos la guardia, nosotros seguimos adelante con nuestro proceso. Nosotros ya las investigaciones se harán cargo de dicho caso para hacer más claridades al respecto. Pero sí, decide el gobierno nacional que revise esa situación, porque no es tanto para nosotros, nosotros es denigrante, pero para el gobierno nacional también le queda muy mal que funcionarios de la institucionalidad estén haciendo ese tipo de comentarios. Consejero, detrás de esta escena tenemos cantidad de personas siendo beneficiadas por el CRIC, la Minga de los Alimentos. Sí, este es el personal que se puede ver al fondo, es las personas que aún el gobierno no ha llegado con ninguna ayuda, y nosotros hemos tenido la oportunidad de estar aquí presentes, y no lo hacemos por hacer protagonismo ni nada por el estilo, lo hacemos porque desde nuestros corazones somos humanitarios y así lo seguiremos manifestando ante la opinión pública, y la gente de la base conoce nuestro proceder, nuestro actar en cuanto a esas situaciones.